Estoy con el doctor Edgardo Becher. Edgardo, quiero que me definas qué es la hiperplasia prostática benigna. La hiperplasia o el agrandamiento prostático benigna es algo que nos pasa a casi todos los hombres. Arriba de los 40 años la próstata sufre cambios y en algunos pacientes, la mayoría, estos cambios se traducen en un aumento de tamaño, que en algunos pacientes puede obstruir la salida de la vejiga. ¿Por qué es lo que produce? Comprime desde afuera la uretra, entonces la vejiga tiene que ser más fuerza para vaciarse, al principio se va compensando y llega un momento en que la fuerza que hace la vejiga no es suficiente y el paciente empieza a experimentar. Un chorro más débil, empieza a orinar más seguido, siente que no vacía en forma completa la vejiga, tiene que apurarse e ir al baño. Bueno, entonces son síntomas característicos de la hipertrofia prostática benigna. Gracias.